Bombarderos estratégicos rusos portamisiles Tu-95MS sobrevolaron las aguas de los mares de Barents y Noruega y causó escalofríos en la OTAN. Dos portamisiles estratégicos Tu-95MS de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia realizaron un vuelo sobre las aguas de Barents y Noruega que duró más de cinco horas. Un comunicado del Ministerio de Defensa ruso indica que los pilotos estuvieron acompañados por cazas Su-35S durante toda la misión. Además, en algunos tramos de la ruta los portamisiles fueron escoltados por cazas de la OTAN que se mostraban muy agresivos. La duración del vuelo fue más de cinco horas. La escolta de los cazas estuvo a cargo de las tripulaciones de los aviones Su-35. En determinadas etapas del recorrido, los portamisiles estratégicos fueron interceptados por cazas de la OTAN que trataron de intimidar a los osos rusos.